Si te gustan las películas que tengan este tono como de caricatura, que tengan un alto contenido de acción y violencia y que sea situada en un mundo totalmente distópico, voy Kill's World posiblemente sea tu película. Bill's Guardian interpreta a Boy en una venganza después de que su familia es asesinada por Hilda van der Koe, interpretada por Frankie Jansen, la matriarca trastornada de una dinastía corrupta post-apocalíptica que dejó al niño huérfano, sordo y sin voz. Impulsado por su voz interior, una que adoptó de su videojuego favorito de la infancia, Boy entrena con un misterioso chamán para convertirse en un instrumento de muerte y es liberado en vísperas de la pulga anual de decidentes. El caos se desata cuando Boy comete una sangrienta masacre de artes marciales, incitando una ira de carnicería y derramamiento de sangre. Mientras intenta orientarse en este reino delirante, Boy pronto se una a un grupo de resistencia desesperado, todo mientras discute con el aparente fantasma de su hermana pequeña rebelde. Como te mencionaba, es una película que está en este mundo post-apocalíptico, este mundo distópico, este mundo donde literalmente todo se ha ido a la basura y realmente a mí me encantó cada segundo. Literalmente, si fuéramos a describir la película con una palabra, creo que balance es la que mejor le queda. Es un balance tremendo entre lo que es el suspenso, la acción, las escenas de acción, pelea, batalla sangre, la comedia que tiene, es un balance tremendo entre cada uno de estos aspectos. Como mencioné, sí, Bill Skargan interpreta a Boy, un guerrero, lo podemos llamar así, que es tanto sordo como mudo. Y realmente la interpretación que Bill le da a Boy es tan pero tan convincente que tú realmente crees que él es tanto sordo como mudo. Es algo increíble lo que él hace en esta cinta, además de toda esta escena de acción. Realmente para mí es una película que funcionó demasiado bien. También una película que recomiendo, que como te dije, si a ti te gustan todas estas cosas que mencioné al principio, estos mundos apocalípticos, estos mundos distópicos, esta comedia que se siente hasta cierto punto como de caricatura, esta película tienes que verla sin lugar a duda y sobre todo si te gusta esto de la acción, de peleas, de ver sangre, y cuando están ahí los cuchillazos y los puños y todo eso, Boy Kill's World, de verdad que sin lugar a dudas va a ser una película que te va a encantar y que la vas a disfrutar muchísimo. Realmente yo la disfruté y te lo puedo recomendar. Realmente es una gran película para divertirse si pasaron un gran rato. La película ya está llegando a cines a partir de este momento alrededor de todo el mundo, así que saca tu taquilla, tu boleto y corre a las salas de cine. Coméntame, ¿quién sabe verla? ¿Te llama la atención? ¿Te da curiosidad verla? Te leo en los comentarios ya por ahí. Recuerda dejar tu like si te gustó este video, compartirlo con los demás para esparcir la voz de que esta película está sonando. Y no olvides dejar tu apoyo de seguirnos si nos estás viendo desde Twitter o suscribirte si nos estás viendo desde YouTube. Eso sería todo por mi parte. Será pues hasta la próxima.